Me agarró la distraída Bueno, le vamos a hablar de hoy, le vamos a hacer un mini tema un mini video, perdón y vamos a hablar de un tema muy... digamos que no se habla mucho en la sociedad pero se daría falta hablarlo un poco más Es eso de de los pedófilos de la pedofilia la trata de personas bueno de toda esta mierda que existe hoy en día que existió, que existe y existirá si no hace nada si no hace nada Bueno, nosotras nosotras le queremos dar un consejo a todas, más que nada a las chicas, también a los chicos pero más que nada son las chicas del tema de que cuando reciben solicitud en Facebook y no lo conocen o no tienen amigos en común traten de de fijarse de que tengan fotos que tengan álbumes álbumes de fotos que no supone que vos te fijas si tienen cuatro fotos no lo acepten no lo acepten capaz que ya lo saben pero dicen ah sí yo ya lo sé pero son las primeras que le aceptan aceptan la solicitud de amistad además de eso también como está en Facebook también como está en Instagram en en Twitter en Twitter en todas las redes sociales que utilicen ustedes y y los que utilizamos nosotras pero bueno ese mensaje es para ustedes así que también ahí fíjense muy bien porque hay muchos que tienen ponerle tres mil seguidores y tienen dos fotos entiendan lo que le digo no acepten a personas no acepten a cualquiera a cualquiera chicas le quedo eso es un consejo de nosotras dos pasa que vimos un video y ahora le vamos a dejar el video en la descripción para que lo vean si lo quieren ver que un YouTube ayudó a una chica que estaba raspada que estaba raspada en un edificio con tres chicas más son menores de edad él le cuento más o menos el video él iba a hacer una broma con una prostituta y le mandan a la chica él notó que la chica no llegó a niña a los 18 años y como cuando él pudo le sacó la cartera y se fijó sacó el documento y se dio cuenta que la chica nació en el 2000 tiene 15 años y no lleva era obvio que no lleva a los 18 así que él ayudó hizo la denuncia se quedó un tiempo hasta que en la casa de ellos hasta que lo raptaron al pedófilo y bueno y ahora vive con la abuela porque ella tenía un hijo vean el video más o menos pero la última parte que dice que ella volvió del colegio y quiere ser abogada para ayudar a chicas en el mismo caso bueno chicas espero que les haya gustado el video el mini video tomen en cuenta nuestros consejos y vamos a seguir haciendo más videos así dándoles consejos ustedes también nos pueden pedir que quieran que le demos un consejo de qué tipo de consejos así que bueno ponganle me gusta al video suscríbanse y bueno les mandamos un saludo rapidito a Ori a Silvi a Kiara a Agus a Cami a la otra Cami a qué más a Mariana a Martina a Maynani a los chicos que nos siguen siempre los comentan siempre en en otros videos así que me he estado acordando a Vi y a a Lucho y un gran saludo a Abril me quita mi amor me quita mi amor le damos un beso bye cuantitas